Quien lo creyera, ya llevamos doce meses Fue en octubre en una disco que los dos nos conocimos Y en diciembre nos dimos el primer beso Celebrando el año nuevo nos juramos amor eterno Y como en mayo vi a tu casa pedir la mano Me esperaban tus dos padres y hasta el perro de tu hermano Jamás pensé que me pasara, jamás pensé que te fijaras en un tipo como yo Que de lunes a domingo se la pasara pensando en ti Y tú no sabes lo que me hace sentir, no te imaginas lo que me hace vivir Tú eres mi 8 de marzo y pronto mi 13 de mayo Tú eres mi San Valentín, mi corazón late por ti Tengo tu foto en mi armario, tú llenas mi calendario Sin darme cuenta, hoy me siento enamorado Y recuerdo aquella noche cuando me acerqué a tu mesa Y en la barra pedí una servilleta Y te hice una nota que decía mi princesa Y ya era julio, bailamos un vallenato Y nos fuimos de parranda y hasta te compré un anillo Jamás pensé que me pasara, jamás pensé que te fijaras en un tipo como yo Que de lunes a domingo se la pasara, pensando en ti Y tú no sabes lo que me hace sentir, no te imaginas lo que me hace vivir Tú eres mi 8 de marzo y pronto mi 13 de mayo Tú eres mi San Valentín, mi corazón late por ti Tengo tu foto en mi armario, tú llenas mi calendario En ternero te quiero, en febrero te pienso en marzo, un abrazo en abril No sé ni qué decir, en mayo mi virgencita, en junio mi mamacita Julio, agosto, septiembre y octubre se van a mí En noviembre y diciembre agradezco a la vida que sigas junto a mí Tú siempre y junto a mí Tú no sabes lo que me hace sentir, no te imaginas lo que me hace vivir Tú eres mi 8 de marzo y pronto mi 13 de mayo Tú eres mi San Valentín, mi corazón late por ti Tengo tu foto en mi armario, tú llenas mi calendario